yo veo que el mundo está mal y todos vemos que el mundo está mal y estamos esperando que venga Superman, que venga Jesucristo que venga Buda, que venga la nave de yo no sé dónde a salvar a la humanidad ¿qué pasa con eso? nadie hace nada porque todos dicen que van a venir a salvarnos y es la mejor manera de controlar un pueblo que se levante en contra de un sistema de una sociedad, ¿por qué? porque todos están esperando que otros hagan y no hacen ellos entonces mentalmente tú desbaratas una sociedad un ser humano que es completamente capaz de defenderse a sí mismo pero lo desbaratas mental y emocionalmente y en todo sentido porque lo haces pensar que él no tiene la fuerza para hacerlo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.